La historia de la cinematografía 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 Luke, no, ya es tarde Va, va Luke, rápido Vas a tú No es correcto que dejes que tus amigos parezcan unos tontos Además, es preciso que empieces por el principio Compórtate, por favor No seas obstinado Sabes perfectamente cómo empezó esto Empezó con el señor Lucas George Lucas Treinta y tres años de edad Autor y director de la película Su primera cinta de largo metraje para Warner Brothers THX 1138 También ciencia ficción Pero de un tipo muy diferente La segunda American Graffiti De la universal Que recordaba sus años de adolescente En un pueblo de California Su tercera El fenomenal éxito La Guerra de las Galaxias Que escribió Lejos de Hollywood En su casa en el norte de California Creo que uno de los factores clave en el éxito Es que es un film positivo Tiene héroes y villanos En esencia Es una película que divierte a todos Hace mucho tiempo Que el público no va a ver una cinta Donde haya una Donde haya una aventura franca Saludable y divertida En esta película Lucas quiso captar de nuevo El espíritu de romance y aventura Que había encontrado en las producciones del pasado La clase de cintas que exhibían constantemente Por televisión cuando él crecía Lo felicito capitán El siguiente será mejor ¡Payasos! Al hacer su aventura espacial Lucas quiso darle a los jóvenes Otro tipo distinto del mundo de la fantasía El tipo que él disfrutaba Al ver películas de vaqueros Y la serie de Flash Gordon ¿Flash quién? Mis fuerzas te tienen rodeado, Zarco Atacarán si no te rindes de inmediato Bien, ahí están Hasta pronto, amigos Skywalker, el joven héroe de las galaxias Es descendiente directo de Flash Gordon Al evolucionar de guión en guión técnico Hasta actor en la persona de Mark Hamill De 25 años de edad Luke se convirtió en un símbolo Del espíritu de todo jovencito Para el director y autor George Lucas Luke era como su otro yo En el film Luke le pide ayuda a un hombre sabio y virtuoso En parte guerrero En parte místico Y el último sobreviviente De una orden de caballeros Llamada a los Jedi Su nombre Obi-Wan Ben Kenobi Es personificado en la película Por el distinguido actor inglés Sir Alec Guinness En sus aventuras Luke y el viejo Ben Deben aliarse con el mercenario pirata del espacio El escéptico Han Solo Personificado por Harrison Ford Para sus viajes Necesitan la nave espacial de Sol Que tiene un singular copiloto Chewbacca El Wookiee Con los dos robots Estos cuatro intentarán rescatar a la princesa Personificada por Carrie Fisher Esta princesa es de sangre real Pero de un tipo muy liberado Gobernador Darkin Esperaba encontrarlo sosteniendo la correa de Vader Reconocí su horrendo hedor cuando me trajeron a bordo Siempre tan encantadora El villano y némesis principal Darth Vader Aún en los primeros dibujos Darth Vader tomó la forma del príncipe heredero del mar Los editores de efectos de sonido agregaron el toque final Para darle mayor realismo Un momento, Artu Tal vez pienses que sabes lo que haces Pero debes tener mucho cuidado ¡Oh! Arturito, ven acá ¿Qué te pasa? No tengas miedo No, esa estúpida máquina No sé qué haría sin mí No te preocupes Yo estoy aquí Listo, Artu Ahora puedes salir Si ha ido Compéntete por ti mismo No estás aquí Vamos, Artu Si no tienes cuidado Vas a sobrecargar tus circuitos ¡No tengas miedo! Darth Vader se ha ido Arturito Ojalá hayas aprendido Algo Concéntrate Y no te salgas por la tangente Túnez, Nora George Lucas Y un grupo de 130 personas De Inglaterra y Estados Unidos Construyen el planeta de Tatooine Un extraño mundo A donde los robots llegan Después de escaparse De las fuerzas imperiales Para construir el mundo de Tatooine Aviones de carga Y enormes camiones transeuropeos De mudanza Trajeron miles de piezas De equipo y utilería Al lejano desierto de Tunas Los de la construcción Trabajaron durante dos meses Para levantar las casas Y los pueblos Del exótico planeta Entre los habitantes más extraños De Tatooine Están los robots O androides Como se les dice en el film 25 modelos diferentes Modelos 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 Es en Tatooine donde los robots C-3PO y Arturito encontrarán al joven granjero Luke Skywalker. También en Tatooine se enfrentarán a los Yawas, nómadas de ojos luminosos. Criaturas pequeñas y valientes, los Yawas utilizan droides ligeramente usados y a veces robados. Depredadores del desierto, no conviene toparse con ellos cuando se sale a caminar, como descubrió Arturito en esta escena de la película. Ya, ya, Arturito, cálmate. Es preciso que te controles. Mírame a mí. Los comerciantes en chatarras tampoco son de mi agrado. Sí, había muchas criaturas extrañas allá en el desierto. Animal, vegetal o mineral. Los primeros dibujos de los habitantes de la arena no lo especifican. George Lucas los imaginó como nómadas feroces y sí que resultaron ser feroces, como lo verán en esta escena tomada en la locación. ¡Garante, se imprime! Oye, Artur, no se vio tan peligroso, ¿verdad? Pero observa lo emocionante que se ve en la película ya terminada. Bien, hay dos vantas ahí, pero no veo ninguno. Un momento. Son habitantes de la arena. Ya había uno. Sir Alec Guinness, un caballero personificando a un caballero, llevó al foro de la filmación una tradición teatral que inspiró a la joven compañía productora. En esta, su presentación como Obi-Wan Ben Kenobi, rescata a Luke Skywalker de los habitantes de la arena. Arturito descubre que Obi-Wan es el hombre a quien debe entregar el mensaje secreto. Sin embargo, el mensaje no se puede entregar sino hasta que se repare a un amigo adriano. Mi amigo ha sido reclamado. Oh, cuando veo esa escena me pongo tan nervioso. ¿Sabes que todavía mi brazo me duele cuando mis baterías están bajas? Sí, Artur, la fuerza es extraordinaria. Siempre me gusta oír a Obi-Wan hablar de ella. ¿Cómo murió mi padre? Un joven Jedi llamado Darth Vader, que fue discípulo mío hasta que se tornó malo, y que ayudó al imperio al fin a destruir a los caballeros, traicionó y mató a su padre. Ahora los Jedi casi se han extinguido. Vader fue seducido por el lado oscuro de la fuerza. ¿Y su fuerza? La fuerza es lo que le da a los Jedi es su poder. Es un campo de energía creado por todos los seres vivientes. Nos rodea, nos penetra y acaba por unir a toda la galaxia. ¿Crees tú que sea la fuerza lo que nos une a nosotros, Artur? Sí, sí, estoy de acuerdo. Con un poco de ayuda. ¿Qué gente tan vista es esta? Esta es un brotolo que pueden inventar, como el vehículo de Luke Skywalker. A través de la magia del cine, el vehículo terrestre de Luke vuela por encima de la arena. Pero para las escenas que requieren que arranque y se detenga, parte de la magia se hace transparente. En esta escena, Luke descubre que su familia ha sido exterminada por las fuerzas imperiales. Ahora toma una decisión importante. Aquí ya no hay nada para mí. Quiero conocer el camino hacia la fuerza para ser un Jedi, mi padre. Sí, Arturito, me dio mucho gusto abandonar Túnez, porque luego fuimos a filmar en los estudios de Inglaterra, que fue mucho. Los foros eran increíbles. El halcón milenario era impresionante. Incluso los técnicos quedaron asombrados. La verdad es que la nave espacial de Han Solo fue el foro más elaborado del cielo. Fue construida en uno de los nueve foros que utilizó la compañía de los estudios Elf Street cerca de Londres. Yo creo que es mejor de este lado que de los dos. ¿Mejor de ese lado? Bueno, ahí a tu derecha. Clavado al piso del foro, el modelo del halcón no se podía elevar. Más adelante, en pantalla, parecerá que vuela a través de todo el espacio. ¡Acción! No puedes escapar. Dijiste que esto era rápido. Ten mucho cuidado. Te encontrarás flotando en el espacio. A pesar de lo sofisticado del foro, el movimiento de la nave se genera a mano. ¡Corte! ¡Toma dos! ¡Acción! No puedes escapar. Dijiste que esto era rápido. Harrison Ford, piloto del halcón que trabajó con Lucas en American Graffiti, hizo un papel similar. El de un hombre obsesionado por la velocidad y su ego. Ahora empieza la diversión. Yo no soy nadie, niño. ¿Cierto? Cierto. Ah, y si ves a Miller, dile que lo estoy buscando. ¿No es un tirón? Es más, muchos de los elementos de tan solo son iguales a los de... de Vosfalfa en American Graffiti. Pero yo no... no espero que sean la misma persona. No era mi intención que lo fuera. Ah, el salto al hiperespacio fue como... las carreras de autos en American Graffiti. Ah,으�falfa. Žvaka es el Wookiee. Y tiene doscientos años de edad. No sé si esto se menciona en la película, pero sí... tiene doscientos años de edad. žešfiy... la nave y yo puedo entender lo que dice. Mi reacción con él era como la que tendría con un perro muy especial. Creí que a los niños les asustaría, así que quería yo que tuviéramos una relación que emanara confianza e igualdad. El Wookie fue una copia de mi perro indiana, que es un enorme malimut, un perro grande y peludo, muy parecido al Wookie, solo que menos grande. Claro, Arthur, todos extrañan al Wookie. Es un personaje tan interesante. ¿Recuerdas las trampas que hacía en el ajedrez? A bordo del halcón en camino a rescatar a la princesa, el Wookie y Arthur juegan una partida singular con piezas holográficas de ajedrez. Las piezas de ajedrez son en realidad figuras de hule hechas con articulaciones movibles. Cada movimiento de las criaturas es filmado utilizando fotografía de cuadro por cuadro. Cobran vida al reproducirse en movimiento continuo. Luego se agregan al tablet. Su movida fue legal, de nada te servirá fijarse. No proteste, no es bueno molestar a un Wookie. Pero señor, nadie se preocupa por no molestar a un androide. ¿Por qué un androide no acostumbra arrancarle en los brazos a la gente cuando pierde? Los Wookie sí suelen hacerlo. Sí, ya comprendo, señor. Te sugiero otra estrategia, ¿tú? Deja que gane el Wookie. ¿Qué dijo, eh? Ah, que él también nos extraña. Hay 365 efectos fotográficos especiales en la película, más que en cualquier otra. Para esta escena, cada elemento de efecto fue tomado por separado, luego agregado a la acción en vivo. Hasta el rayo láser de la espada de Luke fue impreso ópticamente en la escena. Otros elementos como este juego de ajedrez y los rayos fueron agregados en la misma fuerza. Recuerda que un Jedi puede sentir las fuerzas fluyendo dentro de él. ¿Y también controla nuestras acciones? En parte, pero también obedece tus órdenes. La fuerza que Obi-Wan trata de pasarle a Luke es un elemento vital en la guerra de las galaxias. Es así como resumir toda la religión a un concepto muy básico, al hecho de que hay una deidad o un poder o una fuerza que suele controlar nuestro destino o trabaja por el bien y también por el mal, siempre ha sido fundamental para la humanidad. El lado oscuro de la fuerza es personificado por Darth Vader. Es insignificante al lado del poder de la fuerza. No trates de atemorizarnos con tus brujerías, Lord Vader. Tu triste devoción hacia la antigua religión no te ha ayudado a encontrar la cinta robada. Ni te ha dado clariverencia para encontrar la fortaleza oculta de los... o perturba a su mal pago. Ya basta. Suéltalo, Vader. Como quieras. No es agradable a Arthur, pero tenemos que mostrar la estrella de la muerte. Claro que no quiero perturbar a un androide. Pero no podemos detenernos. Tenemos que continuar el viaje a bordo del halcón cilenario. El halcón en el que los intrépidos aventureros viajan es una nave a escala. Diseñada y construida por una casa de efectos especiales en Hollywood. Es fotografiada por una cámara controlada por computadoras. El fotografiar el modelo contra una pantalla azul hará posible agregar diferentes fondos y otros objetos en movimiento a la escena. Esto se puede hacer utilizando doble y triple exposición. El trabajo es preciso y laborioso. Es una tarea en la que los detalles son importantes. Escenas filmadas en los foros londinenses también serán integradas con las tomas del modelo hechas en California. Para lograr esto, los actores también tienen que ser filmados contra el ciclorama azul. En la cabina del halcón, los actores representan su terror ante la atracción magnética ejercida por la estrella de la muerte, todavía no filmada. Demasiado grande para ser una estación espacial. No sé por qué, pero tengo un presentimiento terrible. ¡La felicidad de la nave! Sí, tienes razón. ¡En reversa, Chewie! Para terminar la escena, es necesario generar lo que llaman los técnicos de efectos especiales MAC. Permiten que los diferentes elementos sean impresos uno por uno. En este caso, los actores. La gráfica de la estrella de la muerte y un campo de estrellas. Finalmente, cuando quedan combinados el campo de estrellas, la gráfica de la estrella de la muerte, el modelo y los actores filmados en el foro, se crea una secuencia dramática. ... ... ... ... ... ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Los personajes más interesantes en términos del elemento cómico Así que quise filmar la película con ellos como la base del film Y sabía que para lograrlo me iba a meter en grandes problemas ¡Vamos! Las dificultades con los robots hicieron que se perdiera mucho tiempo Y en la locación, donde cada día podría costar más de 100.000 dólares El afecto del director por sus creaciones tuvo que ser neutralizado por la rapidez ¿Pero qué malagradecinos, Arturito? ¿Dónde estaría él sin nosotros? Pensándolo bien, ¿dónde estarían todos sin nosotros? Tienes razón, Artu Todavía estarían en el triturador de basura ¿Verdad? Esto no me gusta nada Las paredes se mueven No se queden ahí, traten de apuntalarla ¡Un momento! ¡Trespeoa! ¡Contenta, Trespeoa! La única ventaja es que quedaremos muy delgados ¡Trespeoa! ¡Baja la fuerza del triturador en el nivel de detención! ¿Me oyes? ¿Me oyes? ¡Baja la fuerza del triturador de basura! ¡Qué bueno que tú y yo no estuvimos en esa escena! Creo que tú te habrías oxidado No, no, yo no El oro no se oxida Pero debo decir que el elemento más valiente de todos fue la princesa Carrie Fisher es la princesa Lua Nació en esta profesión Es la hija de Debbie Reynolds y Eddie Fisher Hacer el papel de la princesa Lua fue divertido casi siempre Bueno, no lo fue todo el tiempo Después de dos horas entre la basura Lo divertido ya no lo era tanto Y nos empezábamos a arrugar Y el traje de Ule ya no nos quedaba bien Pero... Sí nos divertimos cuando nos descolgamos en una cuerda Y lo habría sido más de habernos dejado hacerlo otra vez ¿Era como ir en la montaña rusa al revés? Lo hicimos una vez y nos asustó De haberlo repetido habría sido muy divertido Pero... No nos dieron permiso Agarra esto Esta corumpiada fue terrible Porque se hizo a diez metros arriba del piso del pueblo Para que te dé suerte Pero no todas las escenas de altura Fueron filmadas a esa distancia Aquí Obi-Wan trata de apagar el rayo magnético Que impide que el halcón escape de la estrella de la muerte Está a solo dos metros del piso Pero en el film ya terminado Parecerá que está a treinta metros de altura Alec Guinness habla de su papel en esta producción Claro que no es solo el haber pedido Prestado un poco de esto y de aquello Pero es inútil tratar de pensar en ese personaje En términos de un ser humano Psicológicamente racional Había cierta magia en todo Y... Yo simplemente confié en la cámara Y en el ambiente para hacer el resto Para igualar el concepto del director en esta escena Sin tener que construir un enorme y costoso foro Los expertos recurren a lo que se llama Una toma en vidrio pintado A miles de kilómetros del foro de Inglaterra Un artista de California pinta un fondo en vidrio Que más adelante Rodeará la escena en la que aparece Alec Guinness Se deja un espacio en blanco en el vidrio Para la escena de acción filmada en el foro de Londres La pintura en vidrio es fotografiada Y la escena con Alec Guinness Será incorporada en la misma El efecto final es una ilusión maestra Trabajar en la guerra de las galaxias Es como ver la película Nunca se sabe lo que va a pasar Durante diez largas semanas La compañía trabajó en los foros de Londres Dándole vida a un film que había empezado Como una idea de George Lucas Tres años antes Para Lucas Estas diez semanas fueron muy difíciles Ya que tenía que tratar de mantener La compañía de 130 personas Dentro del itinerario Para los actores fueron momentos de emoción Y de aburrimiento Para los que no están dentro de este mundo de fantasía Todo parece ser un ambiente divertido y hechicero En realidad Es un mundo prosaico de detalles y repeticiones En estos momentos es cuando me dan ganas de apagarme Están aburriendo estar esperando que los técnicos y directores preparen todo A veces tratan a los actores como si fueran androides ¿A qué te refieres? ¡Qué diálogo! Y tú ni siquiera leíste el guión Y además, ¿cómo golpearías las páginas? Toma dieciocho Los actores de la película hacen el intento número dieciocho Para escapar de La estrella de la muerte ¡Corte! ¡Corte! ¡Y! 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 ¡Se vio el boom! ¡Ah! ¿Cómo que se vio el boom? ¡Uuuh! ¡Ah! ¿De veras se vio el boom? ¡Oh! ¡Ah! ¿Pero cómo se puede ver el boom? ¡Qué cuidado! ¡Oh! Yo no vuelvo a trabajar, ¿eh? ¡Ya! Imprímela y quémala ¡Oh! ¡Quémala! ¡Sí! Yo no repito nada Ya me cante Las tropas de asalto que vigilan la estrella También deben ser filmadas para la secuencia de la fuga Aquí se preparan para observar el fatal duelo entre Obi-Wan y Darth Vader He estado esperando, Obi-Wan Al fin nos volvemos a ver El círculo se ha cerrado Cuando te dejé era solamente un hombre Ahora, yo soy el amo Eres el amo del mal, Darth Una vez más se usaron efectos especiales para apoyar la acción de la escena Alec Guinness entra con solamente la empuñadura en la mano Se le da una segunda espada hecha de un material especial que refleja la luz Cuando esta espada recibe la luz, el reflejo parecerá un rayo láser Sin embargo, para un efecto más dramático, se agrega un fulgor en animación a la espada láser Chispas de color también se agregan para darle más encanto a la escena Los efectos de sonido dan otra dimensión al tramo Quiero, 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 quiero Se fotografía otro ángulo de este momento de suspenso Ahora sin Alec Guinness En su lugar se utiliza un muñeco Para esta escena, Lucas y sus técnicos tratan de lograr un difícil efecto mecánico en el foro No funciona Más adelante Lucas tomará la decisión de hacer esta escena con un efecto óptico Los múltiples ángulos y tomas que comprende la fuga audaz de la estrella de la muerte Finalmente se logran en esta escena ¡No! ¡No! ¡Vamos! ¡Ven! ¡Ven! ¡No, qué es útil! ¿Dónde está la salida? Ojalá que el viejo haya desconectado el rayo O ese será un viaje muy corto ¡Listo! Pensé que los problemas se habían acabado cuando huimos de la estrella de la muerte Pero parece que estaban empezando ¿La batalla aérea? ¿Pero qué cosas dices, Artur? ¿Quieres ver esta escena? Porque tú estuviste mucho en pantalla, ¿verdad? Te juro, Arturito, que a veces pienso que el éxito se te ha subido a los transistores Has cambiado mucho desde que se estrenó la película Al menos yo puedo contestar las cartas de mis admiradoras Cosas que tú no puedes hacer Aquí en el foro más grande de Inglaterra La compañía de La Guerra de las Galaxias Se prepara para filmar el clímax de la increíble aventura de Arturito Aventura que comparte con Luke Skywalker Las fuerzas rebeldes están por lanzar un ataque aéreo contra la estrella de la muerte El mensaje secreto que ha traído Arturito se utiliza para planear el ataque Sé que lo harás bien Gracias, señor Lo intentaré Hay que abordarlo Cuéntanos todo cuando regreses, ¿eh? La aventura buscada por Luke Skywalker, el joven granjero de Tatooine Está por llegar a su momento más peligroso Por primera vez desde que abandonó su casa Está subiendo El personaje de Luke Skywalker es con lo que se identifica el público Y como Dorothy en El Mago de Oso o Jack Hawking en La Isla del Tesoro Hay un personaje que el público mira para ver las reacciones a todo lo demás Es muy sencillo, muy ingenuo y muy sincero Es el personaje clásico de la literatura que no quiere quedarse más tiempo en la granja Que quiere ver más allá y naturalmente abandonar la granja para ir a correr algunas aventuras La aventura en la que se mete Luke Skywalker Está inspirada en las peleas aéreas de la Segunda Guerra Mundial, segunda versión de Hollywood Para la pelea espacial se utilizaron modelos a escala Y ya que se hicieron controles de computadora especialmente para esta película Fue posible filmar los elementos para esta secuencia Con una libertad jamás ejercida antes en una producción cinematográfica Controlando el movimiento de la cámara Y recordando los movimientos La computadora permite una fotografía más dinámica y compleja Una vez más los modelos son fotografiados contra el ciclorama azul Para poder colocar otros elementos en la escena La superficie de la estrella de la muerte vista solamente en una gráfica Ahora debe ser convertida en un modelo Para efectuar los ataques al modelo por las naves rebeldes Las explosiones a veces son detonadas por mecanismos primitivos Igualmente arregladas están las naves miniatura con pequeñas cargas Se necesitaron dos años y tres y medio millones de dólares Para lograr los efectos miniatura y ópticos del film Esta cámara hace las veces de los ojos del piloto Al atacar la estrella de la muerte Se invirtieron miles de horas para reunir todos los elementos necesarios Para la secuencia final Oh, mis pobres circuitos Es tan complicado No entiendo cómo pudieron hacer esto Por favor, Arturito Claro que quiero ver cómo salió todo ¡Pace! 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 El mundo se ve envuelto en la locura de la guerra de las galaxias. En la era moderna el éxito no sólo se dirige a un medio, sino que abarca todos los ámbitos de nuestra vida. Este film ha producido más artículos comerciales de los que la mente pueda imaginar y se ha convertido en un fenómeno del que nadie puede escapar. La música de John Williams es parte de ese fenómeno. ¿Y qué hay del futuro? El productor Gary Kurtz. Ha habido mucha especulación respecto a la secuela de la guerra de las galaxias y estamos trabajando un material que puede ser efectivamente en potencia una o más películas que usarán los mismos personajes. Quiero considerarlas como diferentes aventuras y no secuelas directas. Es obvio que el imperio está ahí. Darth Vader está ahí. Tiene que haber otros personajes que se presenten con otros problemas, otros mundos. Acaban de escribir la secuela y todos estamos contratados. Mark Harrison y yo, los robots C-3PO y Arturito. Pero eso es todo lo que se dice, que es probable que tengan un planeta de hielo y un planeta tropical como en la cuarta luna de Yabon. Pero claro, George puede hacer lo que quiera naturalmente, ya que la primera ha tenido tanto éxito. Y así puede situar la segunda en la playa redondo si eso es lo que quiere hacer. Hay preguntas que todavía no se han contestado como, ¿cuál será el futuro de la princesa? ¿Y con quién se va a quedar? Ese es el enigma del siglo. Quiero decir que Luke le tiene más afecto que Han Solo. Probablemente diría que Han Solo es un cínico mercenario y pirata espacial con él por dentro. O sea que es un buen chico. Bueno, es una tonta si se queda con Han Solo. ¿Y qué hay con Darth Vader? ¿Recibirá su justo merecido? No quiero a Darth y no me importa decirlo. Creo que es malo. Y es muy probable que yo haga lo que pueda para acabar con él la próxima vez. Aunque es muy peligroso. Nos metieron en un gigantesco parque y nos dieron muchos juguetes con qué divertirnos. Fue como jugar a vaqueros e indios por dinero. Fue muy divertido. ¿Cuánta diversión? Ah, como tanto así. La magia de la guerra de las galaxias no solo está en sus brillantes efectos especiales. Su fuerza radica en algo mucho más sencillo y mucho más raro. El espíritu romántico que se encuentra en el film. Al verlo, todos volvemos a ser niños y todo nos parece posible. ¡Santo cielo, Artu! ¿De veras fuimos responsables de todo eso? Si esto continúa, tal vez podamos comprar un androide propio. ¿Qué hará? ¿Puede contestar todas tus cartas? Y claro, puede pulirme a mí. ¿En qué terminará todo? Tal vez nunca termine, Arturito. Buenas noches, amables amigos de la República Mexicana. No se vayan, sigue la aventura aquí en la Red Nacional 3M Edición. Enseguida les presentamos el inicio del primer capítulo de la serie El Valle del Silencio, las actuaciones de Robert Bond, Helen Morse y Graham Kennedy. Quédese en casita. El Valle del Silencio